Chicos vamos con más noticias del Barcelona y vamos a ver el plan que podría tener Leo Messi para juntar de nuevo su carrera deportiva con la de su gran amigo Luis Suárez ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal vamos a analizar la última hora del Barcelona y en concreto vamos a hablar de Leo Messi por tanto te animamos a que te quedes hasta el final de este corto vídeo ya que nos dejes un buen like sin más dilación chicos vamos a ver cómo pueden de nuevo juntarse Leo Messi con su gran amigo Luis Suárez y es que comentó lo siguiente en la entrevista con Jordi Évole Leo Messi dije siempre tuve la ilusión de vivir en Estados Unidos vivir esta experiencia hoy por hoy estoy centrado en estos seis meses en luchar por lo que se pueda y no pensar en cómo terminará el año porque no sería bueno que yo diga lo que voy a hacer no lo sé tampoco esto como decimos dijo Leo Messi que no dudó en hacer esta confesión acerca de su futuro en la entrevista pese a que no quiso dar detalles sobre su futuro la estrella del Barça habló por primera vez de la posibilidad de jugar en la MLS norteamericana en un futuro próximo además el internacional albiceleste también reconoció que no le había gustado el modo en el que el club de la ciudad condal había dicho adiós a su amigo Luis Suárez y dijo me pareció una locura lo que hicieron por cómo se fue se marchó gratis pagándole su contrato y a un equipo que lucha por lo mismo que nosotros de cualquier modo el FC Barcelona podría no ser el único equipo que compartan en su carrera deportiva ambos jugadores según relata la información de Cataluña Radio y es que dicha fuente señala que los dos atacantes podrían reunirse en Estados Unidos en un futuro a tenor de esta información los dos futbolistas han trazado un plan para encontrarse en la MLS defendiendo los colores del Inter de Miami franquicia de David Beckham establecida en Florida que vive su primera temporada de existencia el que fuera jugador del Real Madrid piensa a lo grande e incluso ya intentó el fichaje del charrúa el pasado verano en 2022 el jugador del Atlético de Madrid estará libre y podría afrontar este desafío en cuanto al argentino su contrato con el FC Barcelona acaba el próximo verano y su futuro a partir de ahí es una auténtica incógnita si bien resultará complicado que se marche con destino a una liga menor antes de la disputa del próximo mundial de Qatar en 2022 no cabe duda que las informaciones a este respecto se dispararán en las próximas fechas